Más información y sobre deportes, en este caso, el regreso de Roberto Coco Falcón a Alemania con una muy buena actuación. De esto vamos a hablar y ya está en línea. Coco, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Andrea, buen día. ¿Cómo te va? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Muy bien. Coco, bueno, de regreso finalmente la oportunidad de volver a ese circuito, a ese escenario. Contanos cómo se dio. Sí, la verdad que sí. Lo viví con mucha ansiedad porque, bueno, si bien el año pasado había tenido la posibilidad de ir a correr una carrera de invitado y no es lo mismo porque es como que arranca un nuevo campeonato, es un nuevo proyecto y con aliciente que estoy corriendo en una categoría que es totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado a manejar. Si bien este fin de semana fue al típico para nosotros los argentinos porque tuvimos que correr en dos categorías, por pedido del propietario del equipo, el, digamos, el objetivo y el proyecto nuestro está plenamente 100% con lo que es correr en la categoría Cap 3, que es con un Porsche GT4 que, como te decía recién, las características son totalmente distintas a lo que yo estaba acostumbrado a manejar. Bien, bueno, a pesar de eso y de toda la incertidumbre que genera lo nuevo, el resultado estuvo presente. Sí, tuvimos la posibilidad de hacer podios. Creería yo de que si bien el equipo va a ser protagonista durante todo el año, no va a ser fácil porque la verdad que lo que he visto es el nivel de pilotos y el equipo que hay en esta categoría puntual, la verdad que está muy alto el nivel, pero bueno, nos subimos al podio y es muy bueno empezar así, arrancar su mando. Nosotros, el objetivo nuestro es tratar de ser protagonista en el campeonato y bueno, tener la continuidad. Estuvimos en esta carrera, en esta primera fecha, pero bueno, somos conscientes que ya estamos trabajando para la próxima carrera porque hay mucho para trabajar. De hecho, ayer volvimos a Argentina y ya tenemos un montón de trabajo para ir haciendo las tareas porque si bien nos subimos al podio, cometimos un par de errores, tanto los pilotos como el equipo, que bueno, estamos ya pensando en la próxima carrera, digamos. ¿Cuándo será la próxima? ¿Ya tiene fecha? Sí, sí. Nosotros, parece, parece a prisa, pero ya el martes que viene estamos volviendo para Alemania porque la carrera es el fin de semana que viene, digamos, el 31 y primero. Ah, rapidísimo. Sí, sí, rapidísimo. Bueno, ya ahí en este próximo viaje nuestro, digamos, nos vamos a quedar más de 20 días porque tenemos dos fechas. Hay 15 días con una carrera y otra y bueno, nada. Ahí estamos trabajando, entrenando mucho, sobre todo en lo físico porque las exigencias, la verdad que así lo requiere y bueno, estamos trabajando un poco en todo, digamos. Bien. Coco, ¿cuáles son las principales características de esta nueva categoría, de este nuevo campeonato? Y el auto, aparte de ser de última generación, peso, potencia, ¿cómo explicártelo? Tenemos un motor de 440 caballos, para que vos lo entiendas, es prácticamente similar a lo que usa un turismo de carretera y el auto es totalmente de fibra de carbono, es muy liviano, ¿entendés? Entonces, tiene mucha velocidad de curva, el auto rápidamente, o sea, tiene mucha aceleración, los frenados son mucho más bruscos y el auto para, frena, porque es de última tecnología y en mi caso, viajé unos días antes para poder acostumbrarme, para poder dar vueltas. Nada, tuvimos la mala suerte que cuando hicimos escala en Madrid tuvimos un paro que no estuvo tres días ahí varados y fueron muy poquitas las vueltas que pude dar, pero bueno, me ayudó, me benefició mucho de Marcos Vázquez, que es el otro argentino, él ya corrió tres años en esta categoría y conoce bien el auto, lo mismo que mis otros dos compañeros, un chico muy joven que es Armand y un piloto suizo, porque somos cuatro, que tiene mucha experiencia en este tipo de auto y verdaderamente me ayudaron mucho y bueno, estuve en todas las circunstancias, pero soy consciente que tengo que seguir trabajando porque va a ser muy competitivo, digamos, tanto el campeonato como la carrera. Bien, bueno, y además esto que decías, ¿no? La continuidad de esto de una fecha tras otra y el cansancio físico que también juega un papel importante. Sí, sí, sabemos de las características del circuito, de los nervios, del nivel de pilotos, además estamos en pleno invierno allá, en mi caso el sábado a la mañana me tocó salir con lluvia, te imaginás, auto nuevo, presión, todo, no la pasé nada fácil, pero bueno, es parte del trabajo y es parte de lo que me tengo que acostumbrar, porque bueno, allí en la primera fecha tenemos todo un campeonato por delante y bueno, vamos a ir carrera a carrera de menos a más. Bueno, en lo personal, esto de volver a tener la oportunidad de estar presente en el automovilismo internacional, de volver a Alemania, un lugar que habíamos hablado en otras oportunidades, es algo totalmente diferente, digo, ¿cómo se siente desde lo personal? Sí, mirá, yo ya estoy en una altura de mi carrera, aunque siempre parece loco, bueno, venimos hablando de lo mismo, personalmente, para mí, ya estar corriendo a este nivel y en esta categoría, te diría que es tocar el cielo con las manos, porque verdaderamente, no sé si habrán podido ver las características del auto, yo por ahí alguna foto le pasé a Tito, o algún video, es muy lindo, o sea, lo digo con mucha pasión, con mucha emoción, también agradecido a la vida de poder tener esta oportunidad, más allá de que uno lo busca, o ya, imagínate que desde el año 2014 que estamos viajando, la verdad que lo disfruto muchísimo y bueno, trato de trabajar día a día lo que pueda, de ser lo más profesional posible para, bueno, para disfrutarlo al 100%, digamos. Bien, Coco, las felicitaciones, como siempre, por lo que ha sido esta primera fecha, por supuesto que vamos a estar atentos a todo lo que vaya ocurriendo en el campeonato, agradecerte por atendernos, fue complicado esta vez con el tema de los viajes y la señal, pero bueno, queríamos tener tu palabra y llevarle a la gente el resumen de lo que dejó esta primera fecha y por supuesto, ya anticiparnos a todo lo que se viene. Bueno, gracias a vos, Andrea, bueno, a Tito, pedir disculpas porque por ahí la comunicación no es buena, como vos decís. Nada, agradecerle a toda la gente, la verdad que teníamos muchísimos saludos y a ninguno me sorprendieron que habían visto la carrera en directo y nada, aprovecharé este medio para agradecerle a todos los pegojenses que siempre están apoyando, como siempre digo, es importantísimo para cualquier despotista el apoyo del pueblo, de los amigos, de las familias y condicionales. Y permíteme mandarle un gran saludo a Camilo Basal, que es mi profe, que me prepara físicamente y bueno, si bien lo hago renegar un poco, está sabiendo que ahora me regreso, tengo que ponerme las pilas, tengo que trabajar el doble porque bueno, aquí lo reí, las circunstancias. Ya te venís preparando, eso ya es como un atajarte. Me estoy atajando, tenés un poquito de paciencia. Un poquito de piedad, por favor. Sí, 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 es así. Coco, muchísimas gracias como siempre, felicitaciones una vez más y estaremos en contacto luego de la próxima. Claro, bueno Andrea, muchísimas gracias a ustedes, un cariño para todos. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, Roberto Coco Falcón nuevamente en Alemania, auto nuevo, categoría nueva, mucha más exigencia, pero la posibilidad de subir al podio en la primera fecha, que no es poco, y ya preparándose porque en poquitos días más se corre la próxima.